que no pare ¿Qué es esto todo? ¿Todo se reduce a esto, Mari? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No me llames, te lo voy a colgar Estoy escuchando las olas del mar Va a olvidarme de que esto va mal En este mundo, dame quien da más Me queda uno, me lo fumo auto ya Pensando que no la vería más Fui tonto, no fui media más No reparé esta avería En el fondo lo sabía Que se andaba detrás mía Que eso lo tengo detrás Que eso ya no se perdía Ahora vivo y no vivo en todo el día Ni pena, ni amor, ni alegría Ni miedo, no fría Me da igual que el amor te sonría La tuve y la di por perdía No estaba porque no era ría Llorando, la culpa es mía Cazando mono, abrando tears Socio de nadie te pide Solo mira por tus pies Falta poco pa' la pie Tú no lo ves, solo ríes El sol salió en la mañana Aprendí marihuana, humo por el balcón Ya no escucho sus palabras Perdieron validez Entre las botellas de alcohol Perdieron sin rumbo En un mundo En el que no me entiendo Ni yo más Sume papel y lo bichungo Todo aquí dentro está bro Y si digo que sí Por dentro pienso no Yo no soy eso ¿Qué pasa bro? Me pierdo el money Y el macarrón Me pierdo el hachi Y me pierdo yo Las cosas están pa' ti Solo dímelo Sea quien sea Me está matando Para lo que no puedo Controlarlo Tenía que sacarlo 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 Y por aquí estamos locos, no sabemos lo que queremos No, no, no No, no, no Estoy viento al morir Otra tarde más Frente al micrófono That boy DJ Los puntos en las ies de nadie te fíes La vida está rara pero todo sigue Estoy llorando solo yo en mi habitación Recordando lo que se rompió Y otra vez lo mismo una vez más Pero mi madre siempre dice la verdad Y bueno sé que últimamente lo hago todo mal Pero tengo la certeza y al cielo quiero llegar Tomando marihuana en todo el relax What's up, sentado en un banco comiendo pipas Estoy viviendo boli y las penas no se necesitan Lo que haciendo falta no hace falta que lo repita Las flores como mi alma marcita Me abracen sucio pero la quiero ver de ahorita Me reí del karma y lo pagué sin moneditas Ahora la herida es profunda y de nada sirve la tinta Ahora que estamos locos No sabemos lo que queremos Aquí en la vida Viviéndola como un sueño De lo que no te imaginas Que duele más con el tiempo Y lo busqué Pero yo no lo encontré No, 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 no Hay días que es super sí, hay días que es ultra no Hay días que es verde case, hay días que es gus gus guan Todo mal, siempre mal No me creo lo que pasa Baby nunca pise esto Parece que no se cansa De desviarme de los retos Y todo el rato con la whatsapp No me pare a conocerlo Y ahora que no me deja avanzar No llores que ya estoy muerto Miro el cielo por la noche Pienso en que mi mano ya manché Ni namaste, ni cancha chiste Tengo algo dentro Que es que mama brain Que rellena todos los silencios Haciéndome ver que siempre fui necio Que nada hay que pueda remediarlo Ya no siento, joder, ya no pienso Embriagador aroma es pa' los santos Dos semanas encerro en mi cuarto El tiempo vuela mientras tanto Se ríen mis caras, estoy harto Quiero dejar de sin ti No me merezco estar aquí Tú lo perdí, no volverás Se fue super falara, yo me cuí La vida golpea con su mazo Y yo necesito un abrazo Necesito estar en paz Y me dices que no es pa' tanto Que ya sé que yo fui tonto Lo he hecho a ver de todo muy pronto Que ni una mierda merezco Mi estado mental me da asco Y no lo sé decir, mami Solo lo suelto por aquí Más la gente que no está ahí Esto deja de estar guay No, 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 no Esto es el virtual Hay días que... Ultra de case Hay días que super es kuskis Hay días que es guay Hoy es un día de mierda No me creo lo que pasa Baby, nunca pise esto Parece que no se cansa De desviarme de los restos Y todo el rato con la WhatsApp No me paro a conocerlo Y ahora que no me deja avanzar No llores que ya estoy muerto Hoy no estoy bien No quiero salir pa' la calle Que alguien haga que estas putas voces Se me callen si es que falle Por favor, no hagas que me estalle Todo era bonito como el palacio Versailles Siéntate un momento y te lo cuento Tengo que identificar esta mierda que yo siento Lo siento De romperlo, pegar pegamento Soy el virtuaz, pero rea el sentimiento Mente cuadrada se la lleva el viento Ya no caigo pa' Te lo juro por mi muerto En mi bolsillo en chicle, nunca me suelto Pensaba que me paga karma y iba a ser exento Tonto, mi sangre vino tinto Vino pa' enseñarme que esto esto iba a ser distinto Todos los baratos salió carona en el caminismo Luchando contra algo que no me caigo Hoy no estoy bien No quiero salir pa' la calle Que alguien haga que estas putas voces Se me callen si es que falle Por favor, no hagas que me estalle Todo era bonito como el palacio Versailles Pensamiento autobestrutivo Estoy al filo del olvido, pero Sigo avanzando en el camino Construido, desconstruido, abatido Me he levantado, no sé ni como sigo vivo Me siento como cuando todo era bonito Cuando todo estaba escrito Esta incertidumbre me deja el cerebro frito Ya no me conozco malo y solo un poquito Ya no, 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 no Me permito Perderme no es una acción vacío Como tu litro No comprendo, no capito Terrando capítulos, quemando etapas Son problemas, solo son excusas Dímelo que tapas Terrando capítulos, quemando etapas Son problemas, solo son excusas Dímelo que tapas Yo no tengo ni puta idea, compadre Algo está pasando y no sé el qué No tengo ni idea En el fondo tengo que saberlo, ¿no? Realmente porque Siempre sé lo que pasa Pero ahora mismo creo que no O a lo mejor sí, ¿sabes? Me estoy engañando a mí mismo, ¿sabes? A mí mismo Hoy no estoy bien No quiero salir pa' la calle Que alguien haga que estas putas voces Se me callen, sé que falle Por favor, no hagas que me estalle Todo era bonito como el Palacio Versailles Y ya Soy del sub, puta, tía en la calle Soy del sub, puta, soy tu de la cruz Soy del sub como Pincio, DJ Cruz Bebo Genesis con mi sobrina Trick Club Y la glow suena así, puta, clip ¿Qué es esto todo? ¿Todo se reduce a esto, Maris? No, no es verdad, eso es mentira Primero me la chupa, luego me tira Eso pa' yo en la oficina, yo en la quina Pese a cuadra, bris, cocaína No, no es verdad, eso es mentira Yo en baby Eso pa' yo en la oficina, yo en la quina Pese a cuadra, bris, cocaína No, no es verdad, eso es mentira Eso pa' yo en la oficina, yo en la quina Pese a cuadra, bris, cocaína Pese a cuadra, bris, cocaína Pese a cuadra, bris, cocaína Mientras somos gatos originales Soy del sub, puta, tío en la calle Soy del sub, puta, soy tu de la cruz Soy del sub como Pincio, DJ Cruz Bebo Genesis con mi sobrina Trick Club Y la globo suena así, puta, clip, pum Y no sé gris, pero todos mis billetes de blue Y me juegan un tarro, puta, beat, pum Tú no eres más que yo, yo no soy más que tú El circo tiene la corona, bitch, me triegue cru A ti está independiente en una especie, pum Dejo siendo tu merced, and me blue Y le ente no te pega ni con crazy glue Hielo y ladrillo como un iglú Este no es bitch, puta, guayú Con el hack y el ñoño y el mayú Todos mis hoaxes, los androides son Samsung Fallando menores como Marilyn Manson Nadie hizo puta en el descanso Catenada, fila, puta, Hattery, Hansa Soy el pro, Lady Gaga, Ale, Alejandro Fernando, Fernando Tu bitch, honey, honey, saga, saga Era una puta, una guarra Ana, nana, tani, Montana Ana, Montana, sentado de pana No te echo la pana, no soy tu banana Y tu puta, tu liana, vino el tarzana No venía a ese paloma porque estaba sana Pila de dinero, puta, vaina americana Pila de perico, puta, vaina colombiana Mosca, ayo, pa' República Dominicana Tú no eres bajo, mundo, tírale pa' Punta Cana Como canaria, puta, el seco tiene la banana Hoy te lo estoy apretado, me gusta bien gordo Ya te lo dijo Jesucristo, zorra, era un polvo No te subas, el coche robado es tolo En el yao, en el polvo Yo hago pila de dinero en el polayo, en Croydon Tu puta es una cerda, me encanta comer morro No, cabilla, gorra, ni gorro Se pa' una vez que me la chupa, juro que me corro No, no es verdad, eso es mentira Primero me la chupa, luego me tiran Eso pa' yo en la oficina, yo en la esquina Pese al cuadra, bris, cocaína No, no es verdad, eso es mentira Pese al cuadra, bris, cocaína Pese al cuadra, bris, cocaína Pero yo no lo creí, eso es grito Pese al cuadra, bris, cocaína Yo canta en mi sillón, yo me he firmado en mi mamá No, tú me da insonio No, no Piensa que soy el demonio No, no, ni Oh, no Oh, 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 oh Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No va más dura, no Y menos así Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no Si no tú no es en casa, si nadie quiere contarle Otra vez, todo el día en la calle Sobre el lavamiento, mándame un café Yo busco estos días de antes, yo no sé qué hacer Estoy muerto en vida, pero estoy de arte De doloros o mamante Hoy yo sé que te pierdas en mi parte Pero lo hago sin guante Porque me manche, porque me enganche Somos motoclub, coge la Sánchez Nada me parece interesante Poco motivante, nada me relevante Pero hoy me levanté, con tus fotos en mi ser Yo no sé qué hacer Dime, bebé, cómo lo veo Si o no, qué es lo que aclárate Dime, bebé, cómo lo veo Si o no, qué es lo que aclárate Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no Me levanto todos los días pensando en qué va a hacer de mí Veo tus historietes del amor y me quiero morir Robamos el pelo que lo vendemos en Tom Tom Me tiene haciendo cosas que yo ya había dejado Como cuatro chanas y se me pasa el tiempo por un lado Me meten en sus casas y me dejan cadenao Yo sé que valgo mucho y siempre lo he demostrado Pero me acuerdo de ti, me queman los dos costados Me estamos un poco loquitos, me entusiasmo Me dejo los dos congelados Quiero que me dejan Y no volvete a ver Pero nadie me importa lo que tú y yo Dime, bebé, cómo lo veo Si o no, qué es lo que aclárate Aclárate Dime, bebé, cómo lo veo Si o no, qué es lo que aclárate Aclárate Si o no, qué es lo que aclárate Ganaron las leves Me está curando si no es de la sí Que me ha tomado algo, se puede decir Y ahora mi alma brilla la chance Sabía que yo tocaría el style Sé que me quedó una barbaridad Lo estoy flipando con los barajas Play sin de vivencias más Play sin de actitud real Me cuento en esos floreos que al final salen dos mal No quiero hablar No hace falta hablar Llego mierda en mi espalda, no voy a recordar Improspectivo perdió, no quiero ni fumar Treuro en el bolsillo, es un peliculá 22 millos Atrapado Biggie Mouse Play with Farmer Game Out Ahora está tatuado 22 millos Atrapado Biggie Mouse Play with Farmer Game Out Ahora está tatuado Oh, estaba jugando con fuego Las cosas pasan pero bueno No me vea la patria Por tu latiéndome bueno Cal-cal-calme ni un tren va cubriendo fuego Enciendo la máquina y vuelta a vuelta empieza Por mucho más lo que pase nada me va a pasar Cuando tengo mi merita, ve tú me haces sudar Lo que esto me va a explame aunque ahora me toque llorar Mare, 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 mare ¿Por qué no ha dado esta pena? Ve por ser normales Que yo no quiero ser escane Yo me siento descritarles Porque siempre estoy brillando Pase lo que pase Pase lo que pase Ya no soy tu plug Estoy pasando de todo Ya no soy tu plug Me estoy quitando de todo Ya no soy tu plug 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 No quiero hablar Ya te vas a hablar Llegó que también me dejaba y no voy a recordar Introspectivo, perdón, no quiero ni fumar Trabajo en el bolsillo y su película Trabajo en el canal 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! La mano amiga luego se devuelve como un ojo Llevo la cintura, el mastillo como tiene toro Me quieren matar enemigos, no sé ni cuántos son No puedes tocar entonces solo eres puto botón Entonces solo quieres la fama, perra porque me ladra Tú no tienes ni mérito, tus productos no suenan raras Quita vida sellado, viene volándose desde el water Me mantengo lowkey por si la poli algún día ubicara Yo hermano, no soy ni un griller, fu que toques son killer Me pones fotontida, de la música soy un pila Hermano, no soy ni cantante, si te doy un guantazo Porque tú te la das de canter, conmigo no cuela farsante Yo, amanecer sin dormir, para mí eso es algo normal Tus ratas con Yonky, yo me fugo metido en el mar Tu colega, un yonky en el punto del bloque a capear No te compares conmigo que no sé ni rapear Yo me he montado cuatro motoras, tú por novia llorando No digas que yo miento, las canciones tú estás inventando Tienes tantas traiciones, ya no se sabe ni su bando Firmaste un contrato, no tienes dinero dentro del banco Ni carro alemán, ni tampoco carro español Yo cosito está roto, la submite, la hizo ratón Cuando yo me lo puso le digo, de frente no hay bocón Cuando yo me lo puso ya no existe ni la vendí Una mano mía se devuelve luego como un off Llevo la cintura, el martillo como tiene Thor Me quieren matar enemigo, no sé ni cuánto son No me puede tocar, entonces solo eres puto bocón Yo hermano, no soy ni un driller Fuck estos que son killers Me ponen fotontidad, de la música soy un pilar Hermano, no soy ni cantante Si te doy un guantazo porque tú te la das de canter Conmigo no cuela farsante Free Sufyan, hoy en Free Mustafa Free Sufyan, hoy en Free Mustafa Free Sufyan, hoy en Free Mustafa Free el fan, y Free el fan Corr Tom F Кор Hmm Oh Say y 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